Bueno, es un poco raro lo que sucede hoy porque yo acabo de ingresar a la cocina de los inquietos y ustedes dicen, che, cripto y finanzas con el tema de la cocina, ¿qué tiene que ver? Yo primero me voy a ir preparando porque la idea es justamente mostrar un poquito lo que está sucediendo con esta cuestión de, escuchamos por muchos lugares el tema de la licuación, la licuada, ¿qué es esto? ¿nos están licuando? ¿no nos están licuando? Y para explicarlo de una manera gráfica, como a ustedes les gusta y sencilla, yo me tengo que poner el delantar de cocina y tengo que explicarles de qué se trata. ¿De qué se trata esto? Un saludo enorme a Leandro Sicarelli, el Sar de las Finanzas, que realmente esto lo voy a hacer en base a muchos comentarios que hace él, tanto en X como en sus redes sociales y en su podcast, la verdad que es muy interesante, los invito a que puedan escucharlo él. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Viste que en la calle vos escuchás, che, nos están licuando, nos están licuando, ¿de qué se trata? ¿qué es eso de licuar? La plata me rinde menos, la inflación, ¿qué es la base monetaria? Que seguimos hablando de las LELIC, que ¿para qué se hace la licuación? Lo digo licuación de esta manera, ¿por qué se licúa? Esto es un instrumento que tienen todos los gobiernos, cuando hacen política monetaria, que ¿qué es lo que hacen? Necesitan que el peso, a ver, valga menos, nos alcance para menos. Entonces tienen un instrumento muy bonito, ¿qué es esto, amigos? Esto es una licuadora, ¿qué es lo que tiene adentro? Un billetito de todos los colores, tenemos muchos colores, varias denominaciones, ¿sí? Tenemos estos billetes que la verdad es que tenés un montón de colores y un montón de diseños para los mismos valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos acá en la licuadora, lo podemos hacer con banana, pero la verdad es que dinero con banana no la estaría viendo, aunque, bueno, por ahí un licuadito de banana es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Ponemos acá la platita en la licuadora. El éctodo de licuar, ¿qué es licuar? Es pasar algo de estado sólido a estado líquido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que algo que es duro lo vamos a trabajar, lo vamos a formar en blanco y vamos a reducir su volumen, porque normalmente se reduce su volumen. Esto lo que hace es el efecto de esta economía, de este plan de gobierno que tiene que ver con la política monetaria, de empezar a retirar pesos del mercado, ¿sí? Esos pesos que estaban en las Lelic, en estos pases que tenía la Lelic, los tiene que retirar. ¿Y cómo los retira? Haciendo el plan de licuadora, ¿viste? Por un lado nos decían motosierra, por otro lado decían que esto es recorte, ajuste, y esto es licuadora, que es el plan real de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros salarios, nuestros ingresos, cada vez nos rinden mucho menos. Entonces, vamos a explicarlo de manera sencilla. No lo voy a aprender, obviamente, porque no vamos a destruir moneda de curso legal. Eso es, digamos, es un delito, ¿sí? Para que lo tenen en cuenta, cuando se escriben o le hacen dibujitos a las monedas de curso legal, es un delito, ¿sí? No se puede hacer. Entonces tenemos acá la licuadora. Bueno, más así, bueno, Juan, ¿cómo es el efecto de la licuadora? Esto es así. Nosotros ponemos el salario nuestro, acá. Y estas que son las velocidades, son el ritmo de la inflación. El ritmo de la inflación. Los salarios no han crecido, ¿sí? Por ende, cada vez que la inflación sigue avanzando, se va modificando la velocidad de esta licuadora. Pongamos que en enero tuvimos una inflación de aproximadamente el 25%, pero no quiero meter la pata en el dato, 25%. La licuadora estuvo trabajando en el nivel 7, en el más fuerte, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Nos robaron de nuestros ingresos el 25%. Si ganabas, vamos a ponerte en números fáciles, si ganabas 100 lucas y podías comprar por 100 lucas, en enero pasaste a ganar 75 y compraste por 75. Estamos. En febrero se recortó un poco la inflación y pasamos a un nivel, ponele, 5, volvimos a perder. Los salarios no se actualizaron, el poder de compra no se actualizaron. Ni te cuento si sos jubilado. Sí, por ahí hablábamos, escuchábamos del discurso del presidente Javier Emilei hablando de este superávit, digamos, en lo que tiene que ver con las cuentas del Estado. Pero también tenemos que entender que este superávit también tiene consecuencias, tiene consecuencias, que todos somos mucho más pobres, porque si bien estamos con la inflación descendiendo, tuvimos un dato muy bueno el mes pasado y se estima que ahora para abril vamos a estar por debajo de los 10 puntos de inflación, se sigue licuando nuestro ingreso. Entonces, ¿cuál es el concepto de licuación? Nuestro salario está en una licuadora. Según lo que pase con la inflación y el no aumento de los salarios, cada vez esto se va a licuar más, cada vez se va a licuar más. Entonces, no existe hoy un país en el mundo donde no haya inflación, pero los ritmos de inflación normalmente van acompañados de otros valores que hacen que esta licuación no esté activa. Nosotros en este momento estamos dentro, si no somos el primer país del mundo con mayor inflación, estamos muy cerquita de serlo, en segundo puesto. Así que tengan en cuenta esto, esto es la licuación, que nuestro salario, nuestro ingreso cada vez rinde menos. Entonces, concepto, la licuadora es el vehículo, la velocidad de la licuadora es la inflación y el que está adentro perdiendo es nuestro salario. Les dejo entonces esto para que lo entiendan de manera clara, nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con más Inquietos en la TV. Yo soy capaz de cualquier cosa, por un dólar, no hay un remedio. Cartelería Chacón, con Chacón tu negocio se ve bien. Ramón Franco, 390 Santa Lucía. Sol Niles, expertas en uñas, esculpidas, esmaltados, capping, cursos iniciales. Contactate en Sol Niles San Juan. Máximo Churro, los mejores churros de San Juan. Todos los días, encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano.